Y esta es la fama en un minuto. Y aquí está el video en el que Sandra Vidal, la ex de Pablo Montero, trata de acuchillar con un vidrio a Victoria de Rosal. Victoria es una asesina, sueldo. Está sueldo y quiere matar a quien sea. Ari Telch nos dice si su mamá vive con mil pesos al mes o no. Escúchalo aquí. Pues mira, esas revistas ya sabemos a lo que se dedican, ¿no? No piden una opinión externa, ni hablan con el hijo. Hablaron con Toba y a Toba es difícil colgarle el teléfono. Dañan, sí dañan, ¿no? Yo recibí una llamada de uno de los familiares cercanos que me lloraba. Mira, ¿cómo se atreven a decir eso? Sabemos que ustedes siempre han estado... No te preocupes, ¿no? No te preocupes. Lo que tenemos que preocuparnos es por su salida. Soy bipolar, eso lo declaré yo. Estoy loco, pues sí, tengo episodios de locura. Ya me dijeron madreador y ahora no cuido a mi madre. Bueno, me masturbo un p*** de día y una p*** de vieja vende la publicación. No p*** me pasen. No, ya, ya déjenme en paz. Oye, mi vida, mi mami, mi querida, ¿no? Este... Desgraciadamente cuando llega la tercera edad, llegan enfermedades y llegan cosas. Mi mami tiene Parkinson desde hace 6, 7 años, la diagnosticaron y pues por desgracia esas enfermedades traen deterioro cognitivo. La Chiquis Rivera comenta que Ninel no puede ser diva de la banda por más que se cuelgue ese título. Yo, cuando me preguntaron sobre eso, digo yo, ¿quién soy para opinar? Yo, este, respeto a cada quien en la carrera de cada quien, pero pues sí, la gran señora, la diva de la banda jamás. Y, este, y pues está difícil. Ni yo me quisiera poner un nombre así como algo de la banda porque pues imagínate me comen y yo soy su hija. O sea, hay que tener cuidado con eso, pero de cualquier manera pues sí puede haber la reina, puede haber la... lo que sea, pero solamente hay una Jenny Rivera. Digo yo, ¿verdad? Muchísimas... Nadie lo puede superar. No, el talento de mi mamá, lo que ella hacía en ese escenario, este, el amor del público, yo creo que eso... es única ella, es única. Irina Schaig, la ex de Cristiano Ronaldo, se vuelve una rubia sexy cuando antes era una morena. Lidia Brito está enamorada de Zahid, el caballero urbano, un cantante mexicano. Chécala aquí, tan enamorada. Qué desmejorado se ve don Francisco quien tiene 75 años de edad y padece diabetes tipo 2 desde hace 17 años. Julio, integrante de Rake, ya es papá de Julio Andrés.